...incorporan muchas características para resolver problemas que se nos han ido presentando con los helióstatos. Uno de ellos es hacer que el helióstatos sea invertible, o sea, tener un helióstatos en herraduras tal que pueda por la noche estar en una posición, digamos, de descanso mirando los espejos hacia abajo con el objeto de reducir la acumulación de polvo. En pruebas que hemos hecho con un helióstatos modificado, que modificamos para ser invertible, simplemente esta característica puede hacer la diferencia entre la necesidad de limpiar el helióstatos cada 15 días o cada 5 meses. Entonces, es un punto muy, muy importante. Pero otras cosas que estamos tratando con el helióstatos, bajar prácticamente el peso. Los helióstatos que instalamos primero, en total, pesaban del orden de dos toneladas. Y entonces, aquí estamos con un diseño helióstatos cuyo peso bajó a menos de una tonelada. Entonces, eso tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones en términos de cimentación, en términos de la cantidad de acero que tiene su costo, en términos del peso, obviamente del vidrio, en fin. Entonces, la idea es reducir material para generar también reducción de costo. Pero también estamos trabajando sobre la calidad óptica del helióstatos, ensayando la deformación de las facetas concentradoras con la idea de mejorar la concentración que producen el helióstatos. Entonces, aquí empezó una exploración teórica para ver que podíamos ganar con la deformación de las facetas. Ya estamos deformando las facetas experimentalmente. El sistema de deformación lo vamos a tener que mejorar. No funciona tan bien como esperábamos. ¿Cuáles son las facetas? Las facetas son los espejos individuales del helióstatos. En el helióstatos lo que tenemos son un gran número de facetas planas, espejos planas. Y cada uno de estos espejos se cantea, o sea, se inclina para formar una superficie concentrada. Pero cada uno de ellos es plana. Entonces, estamos tratando de mejorar todavía la concentración, haciendo que cada uno de ellos no sea plano, sino que tenga una cierta curvatura. Entonces, ahorita estamos en el análisis, en el diseño mecánico y en las pruebas experimentales, para ver que también funciona el helióstatos. Tenemos un nuevo cabezal de desarrollo mexicano. Ahora es una segunda versión de un cabezal que ya se había desarrollado. El cabezal es el sistema mecánico, acá también grandes, que mueve al helióstatos, que es uno de los componentes caros. Es un sistema que necesita ser bastante preciso, pero a la vez necesita ser barato. Necesita ser muy grande. Entonces, hay unas ciertas características que los encarecen. Bueno, una parte importante de esta segunda parte del proyecto es la ampliación de los laboratorios. Yo creo que aquí tenemos mucho apoyo de la gente de arquitectura de la Universidad de Manolo. Bueno, realmente han hecho un trabajo muy hermoso. Ojalá esto se pueda lograr. Habrá que ver todavía el tema de costos y de financiamiento de esta parte de la instalación. Actualmente estamos en un laboratorio de alrededor de 60 metros cuadrados, si no me equivoco, donde trabajamos unas 5 o 6 personas dependiendo, o a veces más. Y entonces este laboratorio está funcionando como cuarto control, como laboratorio electrónico, como mini-taller mecánico, etc. Entonces realmente tenemos una necesidad importante de espacio, donde estamos planteando la construcción de un taller mecánico, de un laboratorio y de un almacén. También en el nuevo proyecto estamos cambiando la ubicación del cuarto control para tener mucha mejor visión de este campo de hierro. Entonces esta imagen me encanta, pero espero estar pronto viendo así a través de la ventana. Ok, ahora me voy a centrar en temas de investigación en los que han sido más personales. Obviamente no es un trabajo que haga, solo digamos, hay mucha gente involucrada, pero son cosas en las que yo me he enfocado más. Y una de ellas es el probar el dióstrato mediante el método de proyección de franches. ¿Cuál es la importancia de esto? A medida que se van instalando plantas solares, ¿cuál es la necesidad de probar las superficies reflectoras en términos de control de calidad de los ejércitos que son listas?